Estas son las cosas que me dan ganas de vivir, Dios mío, gracias. Gloria, mi Dios, otro día más, encima mi gente, encima, 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 con Dios por delante siempre, Gloria, mira el hermoso, mira el yunque, esta es mi colita, este me sigue para todos lados, el hermano es diferente, el hermano sigue a la maíz, mira, de acá, damos un abrazo, damos un abrazo. Ay, 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 el clofecito del reguero, hay un carajo para ponerme, vamos para el de abajo, ¿ah? ¿Cómo va a suceder el monstruo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y... Gracias por ver el video. Para que ustedes... tengan información... Para que miren todo... Aquí les dejo el... Y... 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 Amigas, acabé de subir nueva foto. Si usted va y le da me gusta y etiqueta dos amigas, yo mañana voy a estar regalando 100 porciones de queratina. Entonces ve y le da me gusta a mi foto y la comentas. Amigas, ¿qué voy para una entrevista de trabajo? ¡Ay, mentiris! Yo soy mi propia jefa querida, la traficante de queratinas. Y no tengo competencia, mi amor. Te amo, amiga. Ve y le da me gusta. Bueno, te cuento un poco. Mañana me entregan el carro. Entonces imagínate, querida, ¿quién se va a montar? Vea, para unos allá adelante, un Lamborghini siempre tiene dos puestos y un bus. Así que téngase, querida. Últimamente me he preocupado mucho por mí. Porque ya llevo un año trabajando y sacando esta empresa adelante. Y hasta ahorita estoy viendo mis frutos. Entonces ve, amiga. No pare de soñar, marica. Yo le he dicho, querida. Yo antes comía chonchullo con menudencia. Ahora dígalo cómo, pero en el norte, querida. Entonces ve, amiga. No pare de soñar. Ay, no, amiga. Es que me da tanta emoción. Mañana me entrega mi carro, querida. Y muah. Ay, si no se preocupe por arreglarse, piroba. Cuando yo le he dicho que usted tiene que arreglarse. Todos los días, te vea él o no te vea, amiga. Tienes que sentirte bella, empoderada. Arréglate. Yo te he dicho, opérate. Amigas, vea. Yo les quería decir una cosa. Preocúpese por usted. Amiga, arréglese. Siéntase bonita. Hágase la queratina. Siéntase enqueratinada, mi amor. Siéntase bella, amiga. Porque el día que usted termine con su marido, ¿cómo te operas? Vendiendo queratinas. Te lo dije, amiga. Entonces ya sabía, amiga. Hágase la queratina, vea. Esa queratina es la mejor. Y sabes qué es lo mejor? Que hace crecer tu cabello. Acá está la prueba de que sí. Se lo lleva hasta la puerta de la casa. Somos más de 60 distribuidores en todo el país consumiendo la queratina de la EPA Colombia. Entonces, vea, apóyelos. Amigas, realmente me siento orgullosa de tener los distribuidores más grandes de la EPA Colombia. Aquí les voy a dejar el Instagram. Si ustedes están Manizales, Cali, Pereira, Medellín, vea, busquen mi distribuidor autorizado. Porque... El grande. ... ... ... ¡Suscríbete al canal!